Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer dos escrituras. La primera se encuentra en Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Y la segunda en San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Dice así Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y en San Juan capítulo 14, verso 1 al 3, dice No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro tema para esta ocasión es El séptimo sello La única esperanza de la iglesia Pueden tomar asiento si tienen la bondad Este séptimo sello del libro de los siete sellos de Apocalipsis Es la segunda venida de Cristo Por eso causó silencio en el cielo como por media hora Porque este misterio de la segunda venida de Cristo No lo conocía nadie Ni en la tierra Ni en el cielo tampoco Y cuando fue abierto este misterio en el cielo Causó silencio Como por media hora O sea Las huestes celestiales Que cantaban a Dios en el cielo Se callaron Y hubo silencio en el cielo Como por media hora Vean lo importante que es este sello Que cuando fue abierto en el cielo Se produjo silencio Como por media hora Para que así El enemigo de Dios, el diablo No conociera el secreto de este séptimo sello O sea, no conociera el secreto de la segunda venida de Cristo Para que así no fuera interrumpida su venida La venida de Cristo Correspondiente a este tiempo final La segunda venida de Cristo Es la esperanza De su iglesia Porque él viene A buscar Su iglesia Y llevarla A la casa de nuestro Padre Celestial Y él dijo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Para eso es su venida En este tiempo final Y si me fueras preparar el lugar Vendré otra vez Esa es su segunda venida Y yo os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Por cuanto es lo más importante Para la iglesia de Jesucristo Que ella está esperando Nos conviene saber Cómo viene Cristo Conforme a las Escrituras O sea Necesitamos conocer Las profecías Correspondientes A su segunda venida Porque cómo vamos a estar esperando su venida Si no conocemos Las profecías De su venida Nos basaría Como el pueblo hebreo Que se cumplió la venida de Cristo En medio de ellos Y no reconocieron su venida Porque no conocieron El significado De las profecías De la primera venida de Cristo Estaban allí En el Antiguo Testamento Todas esas profecías De la venida del Mesías Y se cumplieron Conforme a cómo estaban escritas Vino el Mesías A través de la Virgen Nació en Belén de Judea Conforme a la profecía De Miqueas Capítulo 5 Verso 2 Que decía Que sería de Belén de Judea El Mesías Y también La Escritura decía En Isaías Capítulo 7 Verso 14 Que sería por venida de la Virgen Porque la Virgen Concebiría Y daría a luz Un hijo Y se llamaría su nombre Emanuel Que traducido Es Dios con nosotros Ahora ven ustedes Como todas esas profecías Hablaban de la venida del Mesías También en el Génesis Capítulo 13 Verso 15 Nos habla acerca De la venida del Mesías Y nos dice Que sería La simiente de la mujer Esa promesa Que Dios hizo allá Que la simiente de la mujer Herirá Al diablo en su cabeza O sea La serpiente en su cabeza Esa promesa Es mesiánica Y se cumpliría La venida La venida de la simiente De la mujer En el cumplimiento De la venida del Mesías Y cuando nació Por medio de una mujer Allí estaba la simiente De la mujer Por medio de una mujer Nació el Mesías Dios en el vientre de María Creó la célula de vida La cual se multiplicó Célula sobre célula Y se formó así El cuerpo de Jesús Fue por creación divina Que vino ese cuerpo Llamado Jesús En donde estaba El Dios Todopoderoso Manifestado en cara de humana En toda su plenitud Ahora Veamos Lo que nos dice La profeta Isaías Y también Lo que nos dice La profeta Malaquías Que sería La venida del Mesías Leamos Malaquías Capítulo 3 Verso 1 en adelante Dice así He aquí Yo envío Mi mensajero El cual preparará El camino Delante de mí Esto nos dice O sea Esta escritura Nos dice Que vendrá Un mensajero Preparándole El camino Al Señor O sea Preparándole El camino Al Mesías Un mensajero Un profeta Precursor De la primera Venida de Cristo Y luego Encontramos En Isaías Capítulo 40 Que Dios dice Que será la voz De uno Clamando En el desierto Capítulo 40 Verso 3 En adelante Vos que clama En el desierto Preparad Camino A Jehová A quien le estaría Preparando El camino A Jehová Porque Jehová El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob El ángel Del pacto Vendría Después De ese profeta Que le estaría Preparando El camino Pero como Vendría En carne Humana Sigue diciendo Enderezad Calzado En la soledad A nuestro Dios Todo Váyese Alzado Y bájese Todo monte Y collado Y lo torcido Se enderece Y lo aspero Se llane Y se manifestará La gloria De Jehová Y toda carne Juntamente La verá Porque la boca De Jehová Ha hablado La gloria De Jehová Estaba prometida Para ser manifestada Pero antes De ser manifestada Vendría Un mensajero Clamando En el desierto Y ese fue Juan el Bautista Y después Vendría La gloria De Jehová Manifestada Y toda carne La vería Y cuando vino La gloria De Jehová Manifestada Vino manifestada En carne Humana En un hombre Sencillo Llamado Jesús de Nazaret Cuando Dios Promete algo Grande Algo glorioso Cuando el promete Manifestar Su gloria Escoge un hombre Sencillo Y a través De ese hombre Sencillo Es manifestada La gloria De Dios Las personas Miran ese hombre Y lo ven Tan sencillo Y no pueden Creer Que en ese hombre Está Dios Manifestado En toda su plenitud No lo pueden Creer Porque tropiezan Con el velo De carne Sencillo Donde está La gloria De Dios Manifestada Ahora vean Ustedes En el verso Nueve Al diez De este mismo Capítulo Cuarenta De Isaías Dice así Súbete Sobre un monte Alto Anunciador De Sion Levanta Fuertemente Tu voz Anunciador De Jerusalén Levanta No temas Dí a las ciudades De Judá He aquí Al Dios Vuestro He aquí Que Jehová El Señor Vendrá Con poder Y su brazo Señorera He aquí Que su recompensa Viene con él Y su paga Delante De su rostro Ahora vean Ustedes Cuando vino El Dios De Abraham De Isaac De Jacob Al pueblo Hebreo Juan El Bautista Le estaría Preparando El camino Porque Él fue El precursor De la primera Venida De Cristo En Malaquías Capítulo Tres Donde Estábamos Leyendo Antes De La lectura De Isaías Nos Habla Habla de Juan El Bautista Diciendo He aquí Yo envío Mi mensajero El cual Preparará El camino Delante De mí Vamos a ver A quien Juan El Bautista Le estaría Preparando El camino Y vendrá Súbitamente A su Templo El Señor A quien Vosotros Buscáis El Señor Dios Todopoderoso Dios de Abraham De Isaac De Jacob Que el pueblo De Jacob Buscaba En el Templo En Jerusalén Ahora Vendría Y Juan El Bautista Le estaría Preparando El camino Y el Ángel Del pacto A quien Deseáis Vosotros Quien Vendría El Señor El Ángel Del pacto Que es el Dios de Abraham De Isaac De Jacob Llamado El Ángel De Jehová Ahora Podemos Ver Quien Vendría Podemos Ver A quien Juan El Bautista Le estaba Preparando El camino En San Juan Capítulo Uno Verso Uno Al dieciocho Nos dice En el Principio Era el Verbo Y el Verbo Era con Dios Y el Verbo Era Dios Este Era en el Principio Con Dios Todas las Cosas Por él Fueron Hechas Y sin Él Nada De lo Que ha Sido Hecho Fue Hecho En Él Estaba La Vida Y la Vida Era la Luz De los Hombres La Luz En Las Tinieblas Resplandece Y Las Tinieblas No Prevalecieron Contra Ella Hubo Un Hombre Enviado De Dios El Cual Se Llamaba Juan Este vino Por Testimonio Para Que Diese Testimonio De La Luz A Fin De Que Todos Creyesen Por Él No Era La Luz Sino Para Que Diese Testimonio De La Luz Aquella Luz Verdadera Que Alumbra Todo Hombre Venía A Este Mundo En El Mundo Estaba Y El Mundo Por Él Fue Hecho Pero El Mundo No Le Conoció A Lo Suyo Vino Y Los Suyos No Le Recibieron Mas A Todos Los Que Le Recibieron Los Que Creen En Su Nombre Les Dio Potestad De Ser Hechos Hijo De Dios Los Cuales No Son Engendrados De Sangre Ni De Voluntad De Carne Ni De Voluntad De Barón Sino De Dios Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Y Vimos Su Gloria Gloria Como Del Unigénito Del Padre Lleno De Gracia Y De Verdad Ahora Vean Quien Fue El Que Vino Después De Juan El Bautista Fue El Verbo Que Era Con Dios Y Era Dios Y Creó Todas Las Cosas Por Él Fueron Hechas Todas Las Cosas Génesis Capítulo Uno Verso Uno Dice En el Principio Creó Dios Los Cielos Y La Tierra Quien Es El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Dios Que Es El Verbo El Cual Se Hizo Carne Y Habitó En Medio Del Pueblo Obreo Ahora Cuando Se Habla Del Verbo Haciéndose Carne Se Está Hablando Del Mismo Dios Todopoderoso El Cual Con Su Cuerpo Teofánico Llamado El Verbo De Dios Que Es El Cuerpo De La Teofanía El Cuerpo De La Palabra En El Cual Dios Estaba Cuando Creó Todas Las Cosas Y Ese Cuerpo Teofánico De Dios Llamado El Verbo Es Un Cuerpo Parecido A Nuestro Cuerpo Pero De La Sexta Dimensión De Otra Dimensión En Ese Cuerpo Le Apareció Dios Adán Le Apareció También A Los Demases Profetas En Diferentes Ocasiones Le Apareció A Noé Le Apareció Abraham Le Apareció Moisés Y A Muchos Profetas Más A Los Padres De Sansón También Cuando Ellos Veían Al Ángel De Jehová Un Ángel O sea Un Varón De Otra Dimensión Ellos Estaban Viendo A Dios En Su Cuerpo Teofánico Por Eso Es Que Cuando Jacob Luchó Con El Ángel De Jehová Vean Lo Que Él Dijo Y La Bendición Que Le Recibió Dice En El Capítulo 32 Verso 24 En Adelante Vamos A Ver Dice Así Así Se quedó Jacob Solo Y Luchó Con Él Un Varón Hasta Que Rayaba El Alba O Sea Un Hombre Estaba Luchando Con Jacob Y Jacob Con Él Cuando El Barón Vio Que No Podía Con Él Tocó El Encaje De Su Muslo Y Se Descoyuntó El Muslo De Jacob Mientras Con Él Luchaba Y Dijo El Ángel Déjame Porque Raya El Alba Y Jacob Le Respondió No Te Dejaré Si No Me Bendices O Sea Que Jacob Sabía Con Quien Estaba Luchando Por Eso No Lo Soltaba Y Cuando Una Persona Se Agarra De Jesucristo Nunca Lo Soltará Se Mantendrá Agarrado De Él Para Recibir Las Bendiciones Del Cielo Y Vivir Eternamente Con Cristo En Un Cuerpo Eterno Ahora Jacob Quería La Bendición De Dios Y Eso Es Lo Que Toda Persona Tiene Que Buscar Y Luchar Por Esa Bendición Y El Barón Le Dijo ¿Cuál Es Tu Nombre? Y Él Respondió Jacob Recuerden Que Jacob Significa Suplantador Y El Barón Le Dijo No Se Dirá Más Tu Nombre Jacob Si No Israel Porque Has Luchado Con Dios Y Con Los Hombres Y Has Vencido Ahora Jacob Significa Príncipe Con Dios Es Un Nombre De Príncipe Y Ahora Jacob Tiene Esa Bendición Entonces Jacob Le Pregunto Y Dijo Declárame Ahora Tu Nombre Y El Barón Le Respondió Porque Pregunta Por Mi Nombre Y Lo Bendijo Allí Y Llamó Jacob El Nombre De Aquel Lugar Peniel Porque Dijo Vi A Dios Cara A Cara Y Fue Librada Mi Alma Ahora Vean Ustedes Jacob Vio A Dios Cara A Cara Y Fue Librada Su Alma Dice El Bismo Jacob Pero Un Contodo Y Eso La Biblia Dice Nadie Jamás Ha Visto A Dios Porque No Lo Verá Hombre Y Vivirá Dios Le Dijo Boisés No Podrás Ver Mi Rostro Porque No Beberá Hombre Y Vivirá Ahora Cómo Puede Ser Posible Entonces Que Jacob Diga Que Vio A Dios Cara A Cara También Manoa Con Su Esposa Los Padres De Sansón Pensaron Que Iban A Morir O Por Lo Menos Manoa Y Su Esposa Le Dijo Que No Iban A Morir No Puede Ser Posible Que Vayamos A Morir Porque Él Nos Prometió Que Vamos A Tener Un Hijo O Si Es Algo Lógico Si Van A Tener Un Hijo Pues No Van A Morir Pero Quizás Manoa Podía Pensar Pero Puede Ser Que Después Que Conciba A Mi Esposa Entonces Yo Me Muera Y Porque Pensaba Manoa Que Iba A Morir Porque Había Visto A Dios Cara A Le Decía Manoa A Su Esposa Pero Vean Ustedes Con Todo Y Eso La Biblia Dice Que Nadie Jamás Ha Visto Dios San Juan Capítulo Uno Verso Dieciocho Dice Así A Dios Nadie Le Vio Jamás El Unigénito Hijo Que Está En El Seno Del Padre Él Le Ha Dado A Conocer Ahora Podemos Ver Que La Escritura Dice Que Nadie Jamás Ha Visto Dios Y Porque Estas Personas Dicen Que Han Visto Dios Porque Vieron A Dios Pero Ahora Para Que Usted Pueda Entender Ese Misterio Yo No Los Estoy Viendo Ustedes Ni Ustedes Me Están Viendo A Mí Pero Ustedes Me Dicen Eso Es Imposible Yo Lo Estoy Viendo Usted Y Usted Me Está Viendo A Mí Yo Estoy Viendo Su Casa Terrenal Su Cuerpo Físico Pero Usted Es Alma Viviente Y Está Dentro De Cuerpo Y Yo No Lo Estoy Viendo Usted Yo No Estoy Viendo Su Alma Yo Estoy Viendo Su Cuerpo Físico Y Yo Soy Alma Viviente Y Vivo En Este Cuerpo Mortal Corruptible Y Temporal Y Usted Cuando Ve Este Cuerpo Usted Ve Mi Casa Terrenal Pero Usted No Está Viendo Mi Alma Ahora Pueden Ustedes Comprender Que Ustedes Me Están Viendo Pero No Me Están Viendo Y Yo Los Estoy Viendo Ustedes Pero No Los Estoy Viendo Ustedes Yo Estoy Solamente Viendo Su Cuerpo Terrenal Y Ustedes Están Viendo Mi Cuerpo Terrenal Cuando Manoa Vio A Dios Y Cuando Jacob Vio A Dios No Estaba Viendo Dios Estaba Viendo Su Casa Su Cuerpo Teofánico De la Sexta Dimensión Llamado El Ángel De Jehová Así Como Cuando Yo Los Veo Ustedes Yo Puedo Decirle El Nombre Suyo Si Lo Conozco Y Usted Puede Decirme A mi Mi Nombre Y Decir Que Usted Está Viendo A Tal Person Y Así Fue En El Antiguo Testamento Ellos Dijeron Que Estaban Viendo Dios Al Estar Viendo Al Ángel De Jehová El Ángel De Jehová Es El Mísimo Dios Pero En Su Cuerpo Teofánico El Cuerpo Teofánico De Dios De La Sexta Dimensión Que Es Parecido A Este Cuerpo Que Nosotros Tenemos Por Eso Les Apareció En Un Cuerpo De Un Varón De Un Hombre De Otra Dimensión De La Sexta Dimensión Y Estando En Ese Cuerpo Fue Que Dios Creó Los Cielos Y La Tierra Ahora La Noticia Es Que El Creador De Los Cielos Y De La Tierra Es Un Hombre De Otra Dimensión El Cual Es El Mismo Dios En Su Cuerpo Teofánico Vieron Lo Sencillo Que Es Todo Ahora Podemos Ver Que Luego Ese Hombre De La Sexta Dimensión Llamado El Ángel De Jehová O Ángel Del Pacto Prometió Que Vendría En Carta Humana Y Que Enviaría Para Preparar Su Camino A Un Profeta El Cual Fue Juan El Bautista Y Vino Juan El Bautista Anunciando Que Después De Él Vendría Un Varón O Sea Un Hombre El Cual Era Primero Que Él Y El Cual Es Mayor Que Juan Y El Cual Los Bautizaría Con Espíritu Santo Y Fuego El Precursor Solamente Los Bautizaría En Agua Al Arventirse Las Personas Pero El Que Vendría Después De Él Las Bautizaría Con Espíritu Santo Y Fuego Porque Es El Ángel De Jehová Él Es Él Que Bautiza Con Espíritu Santo Y Fuego Y Él Vendría En Un Cuerpo De Carta Humana Aquel Ángel De Jehová Con El Cual Luchó Jacob Vendría En Un Cuerpo De Carne Y Cuando Creó En El Vientre De María Aquella Célula De Vida La Cual Se Multiplicó Célula Sobre Célula Y A Los Nueve Meses Nació Aquel Cuerpecito En Belén De Judea Y Le Pusieron Por Nombre Jesús Ese es El Cuerpo Físico Que Dios Tendría Para Llevar A Cabo Su Obra De Cordero De Dios Muriendo En La Cruz Del Calvario Vean Ustedes Así Como Dios Creó Al Ser Humano A Su Imagen Y Semejanza Vean Ustedes La Imagen De Dios Es El Cuerpo Teofánico De Dios Y El Ser Humano Antes De Medir A La Tierra Recibió Un Cuerpo Teofánico De La Sexta Dimensión Así Hizo Dios Con Adán Y Luego Le Creó Un Cuerpo Físico De Esta Dimensión Pero Dios Todavía No Tenía Un Cuerpo Físico De Esta Dimensión No Tenía Un Cuerpo De Carne Pero Ya En La Mente De Dios Todo Eso Estaba Ordenado Hablándonos Acerca De Ese Misterio De La Primera Venida De Cristo Nos Dice En Primera De Pedro Capítulo Uno Versos Dieciocho En Adelante Nos Dice De La Siguiente Manera Hablándonos Acerca De La Forma En Que Él Nos Ha Rescatado Sabiendo Que Fuisteis Rescatados De Vuestra Vana Manera De Vivir La Cual Recibisteis De Vuestros Padres No Con Cosas Corruptibles Como Oro O Plata Sino Con La Sangre Precioso De Cristo Como De Un Cordero Sin Mancha Y Sin Contaminación Ya Destinado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Desde ¿Cuándo? Desde Antes De La Fundación Del Mundo Fue Destinado El Cordero De Dios Para Venir En Carne Humana Y Morir En La Cruz Al Calvario Pero Manifestado En Los Postreros Tiempos Por Amor De Vosotros Y Por Amor A Mí También Ahora Podemos Ver Que Fue Manifestado En Los Postreros Tiempos Se Materializó Se Hizo Carne Eso Que Dios Había Ordenado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Ya Eso Estaba Ordenado En La Mente De Dios En El Programa Divino Pero Fue Manifestado En Los Postreros Tiempos Los Cuales Comenzaron Cuando Cristo Tenía De Cuatro A Siete Años De Edad Pues Cuando Cristo Tenía De Cuatro A Siete Años De Edad Comenzó El Quinto Milenio Que Es El Primero De Los Días Postreros Porque Un Día Delante Del Señor Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Cuando Dios Habla De Los Días Postreros Para Los Seres Humanos Son Los Milenios Postreros Por Eso San Pedro Dice Que No Podemos Ignorar Esta Verdad Dice Mas Oh Amados No Ignoreis Esto Que Para Con El Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Y También El Profeta Moisés En El Salmo 90 Y Verso 4 Nos Habla De Esta Verdad Pero Aquí Segunda De Pedro Capítulo 3 Verso 8 Nos Dice Que Un Día Adelante Del Señor Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Ahora Ahora Podemos Ver También Lo Que Jesús Dijo Con Relación A Los Creyentes En Él Que Luego Moriría En Las Diferentes Edades A Través Del Tiempo Pero Que Moriría Habiendo Creído En Jesucristo Como Nuestro Salvador Y Habiendo Lavado Nuestros Pecados En La Sangre De Cristo Y Habiendo Recibido Su Espíritu Santo Él Dice Para Esas Personas Que Morirían Salvas Él Dice Y Yo Le Resucitaré En El Día Postrero San Juan Capítulo Uno Corrijo San Juan Capítulo Seis Verso 39 Al 40 Ahora Podemos Ver Que El Que Cree En Jesucristo Y Lava Sus Pecados En La Sangre de Cristo Y Recibe Su Espíritu Vivirá Eternamente Cristo Dijo Que Viviría Eternamente Pero Porque Se Muere El Cuerpo Físico De Los Cree En Dios Porque Se Les Cumple El Tiempo De Vivir En La Tierra En Estos Cuerpos Mortales Pero Tienen Tienen Promesa De Que En El Día Posterior Que Es El Séptimo Milenio Jesucristo Los Resucitará Y A Nosotros Los Que Vivimos Cuando Él Resucite A Los Santos Que Han Partido Nosotros Seremos Transformados Y Viviremos Con Cristo Por Toda La Eternidad En Un Cuerpo Eterno Inmortal Incorruptible Que Permanecerá Joven Por Toda La Eternidad Representando De 18 A 21 A De Edad Ahora Vean El Por Que Es Tan Importante La Segunda Venida De Cristo Para La Segunda Venida De Cristo Tenemos La Promesa De La Resurrección De Los Muertos En Cristo Y De La Transformación De Nosotros Que Vivimos Y Para Poder Ser Transformados Cristo Viene Con Gran Voz Trompeta Viene Con Esa Trompeta De Dios Llamando Y Juntando A Todos Sus Escogidos Sin Ese Llamado Y Recogimiento De Los Escogidos De Dios No Hay Transformación Para Los Que Estamos Vivos Ni Resurrección Para Los Muertos En Cristo Por Eso Es Que San Pablo Nos Dice En Primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versos 13 Adelante Tampoco Tampoco Queremos Hermanos Que Ignoréis Acerca De Los Que Duermen Para Que Nos Entristezcáis Como Los Otros Que No Tienen Esperanza Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Por Lo Cual Decimos Esto En Palabra Del Señor Que Nos Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Precederemos A Los Que Durmieron Porque El Señor mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descender Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con Ellos En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Por Tanto Alentáos Los Unos A Los Otros En Estas Palabras Son Palabras De Consuelo De Aliento Para 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 Hijos De Dios Saber Que La Venida De Cristo Es Para La Resurrección De Los Muertos En Cristo En Cuerpos Eternos Y Para La Transformación Nuestra Para Ir A La Casa De Nuestro Padre Celestial A La Cena De La Boda Del Cordero Voy Pues A Preparar El Lugar Para Vosotros Y Si Me Fuere Y Os Preparé El Lugar Vendré Otra Vez Y Os Tomaré A Mismo Para Que Donde Yo Estoy Vosotros También Estéis Ahora Vean Lo Que Dijo El Precursor De La Segunda Venida De Cristo En La Página 47 Del Libro De Citas Y Nosotros Que Vivimos Y Hayamos Quedado Hasta La Vida Del Señor No Invitaremos A Los Que Duermen Esos Preciosos Que Sellaron Sus Testimonios Con Sangre No Impediremos Estorbaremos A Los Que Duermen Porque Sonará La Trompeta Algo Acontecerá Ese Algo Evangélico Sonará El Anuncio De Su Venida Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Nosotros Que Vivimos Y Permanezcamos Seremos Transformados Parados Allí Y Sentir Un Cambio El Pelocanoso Se Irá El Pelocanoso Se Irá Las Arrugas Se Irán Se Serán Cambiados En Un Momento En Un Abrir De Ojos Y Encontraremos A Nuestros Amados Primero Ahora Vean Como El Perconocer De La Segunda Vente de Cristo Nos Habla De Esa Resurrección Para Los Muertos En Cristo Y La Transformación Para Nosotros Que Vivimos Y Nos Habla De Esa Trompeta Final O Gran Voz Trompeta Diciéndonos Que Es Ese Algo Evangélico Que Sonará La Venida Del Señor Es La Trompeta Del Evangelio Del Reino Sonando Proclamando Revelando La Segunda Venida De Cristo Nuestro Amado Señor Jesucristo Nuestro Salvador Ahora Como Será Su Venida Tenemos Que Entender Cómo Será Su Venida Porque De Otra Manera Nos Pasaría Como El Pueblo Hebreo Que Se Cumplió La Venida De Cristo Y Todavía Están Esperando La Primera Venida De Cristo Y Para Este Tiempo Corresponde La Segunda Venida De Cristo Pero El Pueblo Hebreo No Pudo Ver No Pudo Comprender Lo Que Fue La Primera Venida De Cristo El Precursor De Su Primera Venida Vino Dio Su Mensaje Y Con Su Mensaje Presentó Al Hombre En El Cual Se Cumplió La Primera Venida De Cristo Juan Decía Yo No Lo Conocía Pero El Que Me Dijo Que Viese Bautizando Me Dijo Que Sobre Aquel Que Yo Viera Al Espíritu Santo Descender En Forma De Paloma Ese Era Él Ese Era El Hombre Ese El Mesías Y Yo Le Vi Cuando Lo Vio Cuando Lo Bautizó El Espíritu Santo Vino En Forma De Paloma Sobre Jesús Y Ahora Juan Estuvo Anunciando La Primera Venida De Cristo Y Estuve Enseñando Al Pueblo Que Después De El De Juan Vendría Un Hombre O Sea Un Profeta El Cual Las Bautizaría Con Espíritu Santo Y Fuego Él Enseñó Que Creyese En Ese Hombre Que Vendría Después De Porque Un Precurso Si No Enseña Al Pueblo Que Que Crean En Ese Hombre Que Vendrá Después De Él Para Que Fue Enviado Entonces Como Precursor Es Enviado Como Precursor Para Preparar Al Pueblo Para Que Sepan Que Después De Ese Hombre Viene Otro Hombre Otro Profeta Al Cual Debe Recibir Para Recibir Las Bendiciones Que Él Trae Y Las Bendiciones Que Él Trajo En Su Primera Venida Encontramos Que Fue Nuestra Redención Y El Espíritu Santo Para Ser Dado A Todo Creyente En Nuestro Amado Señor Jesucristo Ahora Quienes Recibirían La Reducción La Salvación Y Quienes Recibirían El Espíritu Santo Los Que Creyesan En Juan El Bautista O Los Que Creyesan En Jesús No Era Suficiente Creer Solamente En Juan El Bautista Porque Juan El Bautista Fue El Precursor Anunciando Que Después De Él Vendría Otro Hombre Para Que Todos Creyesen En Ese Que Vendría Después De Juan El Bautista Y Los Que Siguieron A Juan El Bautista Y No Creyeron En Jesús No Recibieron El Espíritu Santo Por Consiguiente Tampoco Sus Pecados Habían Sido Lavados En La Sangre De Cristo Pero Miren Lo Que Dice San Pablo En El Libro De Los Hechos Capítulo 19 Cuando Se Encontró Con Unos Disciplos De Juan El Bautista Dice Así Aconteció Que Entre Tanto Que Apolo Estaba En Corinto Pablo Después De Recorrer Las Regiones Superiores Vino A Éfeso Y Hallando Y Hallando A Ciertos Disípulos Les Dijo Recibisteis El Espíritu Santo Cuando Creísteis Ellos Le Dijeron Ni Si Quiera Hemos Oído Si Hay Espíritu Santo Entonces Dijo En Que Pues Pues Fuisteis Bautizados Ellos Dijeron En El Bautismo De Juan Eran Disípulos Del Precursor De La Primera Venida De Cristo Y Por Cuanto Eran Solamente Disípulos De Juan El Bautista El Precursor No Podía Recibir El Espíritu Santo Porque Después De Creer En El Precursor Se Requería Creer En El Precursor Para Recibir Las Bendiciones De La Primera Venida De Cristo Y Y Así Y así Es Para Segunda Venida De Cristo No Bastará Solamente Creyendo En El Precursor De La Segunda Venida De Cristo Para Recibir Nuestra Nuestra Transformación Tenemos Que Creer En Aquel Que Él Ha Dicho Que Vendrá Después De Él Porque Él Está Precursando A Uno Que Vendrá Después De Él Ahora Veamos Lo Que Sucedió Con Los Discipios De Juan El Bautista Pablo Dijo Pablo Juan Bautizó Con Bautismo De Arrepentimiento Diciendo Al Pueblo Que Creyese En Aquel Que Vendría Después De Él Esto Es En Jesús El Cristo Ahora La Labora Del Precursor Era Preparar Al Pueblo Y Enseñarle Que Después De Él Vendría El Mesías Vendría Aquel Al Cual Él Estaba Preparando El Camino Y Que Todos Los Que Habían Creído En El Precursor Creyeran En El Precursado Creyeran En Jesús Para Recibir El Espíritu Santo Porque El Que Bautizar Con Agua Sería Juan El Bautista Pero El Que Bautizar Con Espíritu Santo Sería Jesús El Precursor O El Precursado Para Recibir El Bautismo En Agua Recibiendo A Juan El Bautista Vean Ustedes Lo Estaban Recibiendo Ellos Pero Para Recibir El Espíritu Santo Se Requería Creer En Cristo Ahora Tenemos La Promesa Para El Día Postrero Que Seremos Llenos De La Plenitud Del Espíritu Santo Y Para Recibirlo Estaremos Creyendo En Aquel Al Cual El Precursor De La Segunda Vene De Cristo Le Preparó El Camino El Dijo Que Vendría Y El Dijo Que Si Él Lo Veía Le Diría A su Grupo A su Congregación Este Es El Hombre Y Se Uniría A Él Y Seguiría A Ese Al Cual Él Estaba Preparando El Camino En Una Ocasión Dijo El Precursor De La Segunda Venida De Cristo En El Mensaje Mire Jesús Él Dijo Yo No Moriré De Viejo Hasta Que Él Este Aquí Ahora Podemos Ver Que Él Estaba Esperando La Venida De Aquel Al Cual Él Estaba Preparando El Camino Ese Es Es El Que Viene Con La Gran Voz De Trompeta Llamando Y Juntando A Todos Los Escogidos De Dios Ese Es Es El Que Viene Con La Gran Voz De Trompeta Del Evangelio Del Reino Revelando El Misterio De La Segunda Venida de Cristo Revelando El Misterio Del Séptimo Sello Que Es La Segunda Venida de Cristo Por Eso El Precursor Dijo Que El Séptimo Sello Sería Abierto En En Venida Del Señor En La Página 480 Y 482 Y 483 Del Libro Los Ellos Dijo 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 Precursor De la Segunda Venida de Cristo El Reverend William Brannan Dice Si Vemos Vemos Ves Que Es Un Misterio Por Completo Y La Hora Todavía No Ha Llegado Para Que Se Diera Conocer Este Misterio Está Hablando De La Apertura Del Séptimo Sello Hemos Llegado Hasta Aquí Y Lo Demás Nos Será Dado Allí En El Tiempo Cuando Aparezca Jesús Nuevamente Sobre La Tierra Para Llevar A Su Novia Para Que Viene Para Llevarse Su Novia A La Cena De Las Bodas Del Cordero Recuerden Que En La Parábola De Las Diez Viernes En La Venida Del Señor Del Esposo Las Que Estaban Preparadas Entraron Con Él A Las Bodas Y Se Cerró La Puerta San Mateo Capítulo 25 Verso 10 Al 13 Y Luego Vinieron Las Otras Vírgenes Tocando La Puerta Y Diciendo Señor Ábranos Y Él Dijo De Ciertos Digo Que Nos Conozco Ahora Vean Lo Que Cristo Dice Aquí Velad Pues Porque No Sabéis El Día Ni La Hora En Que El Hijo Del Hombre Ha De Venir Cristo Hablando De La Venida Del Hijo Del Hombre Que Es La Venida Del Esbozo Dijo En San Mateo Capítulo 16 Verso 27 De La Siguiente Manera Porque El Hijo Del Hombre Vendrá En La Gloria De Su Padre Con Sus Ángeles Y Entonces Vagará Cada Uno Conforme A Sus Obras Con Quien Viene Con Sus Ángeles Sus Ángeles Aparecen También En San Mateo 24 Verso 31 Y Dice Y Enviará Sus Ángeles Con Gran Voz De Trompeta Y Juntarán A Sus Escogidos Esos Ángeles Son Los Dos Olivos O Dos Candeleros De Apocalipsis Capítulo 11 Verso 3 En adelante Y Zacarías Capítulo 4 Son Los Ministerios De Moisés Y Elías Repitiéndose En este Tiempo Final Y Ahora Donde Encontraremos Esos Ministerios En el Día Postrero En la Venida Del Hijo Del Hombre El Precursor De La Segunda Venida De Cristo Por Cuanto Estuvo Preparándole El Camino A La Segunda Venida De Cristo Por Cuanto Viene Con Sus Ángeles El Hijo Del Hombre Entonces Tiene Que Hablar De La Venida Del Hijo Del Hombre Con Sus Ángeles Tiene Que Hablar De La Venida De Jesús Con Moisés Y El El Hijo Que Son Los Ángeles Del Hijo Del Hombre Y Ahora Cuando Nos Habla De Moisés Y El 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 Son Los Dos Olivos Vean Ustedes El Ministerio De El 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 Fue Manifestado Miles De Años Atrás En Elías Disvita Estuvo Aquel Ministerio De Parte De Dios En Elías Estaba El Espíritu Dios Manifestando Ese Ministerio Luego Estuvo Por Segunda Vez En Otro Hombre Llamado Eliseo Los Hijos De Los Profetas Cuando Vieron Eliseo Que Abrió El Jordán Con El Manto De Elías Luego Que Elías Ya Se Había Ido En Un Carro De Fuego Platillo Volador Los Hijos De Los Profetas Dijeron El Espíritu De Elías Ha Reposado Sobre Eliseo Allí Estaba El Ministerio De Elías Manifestado En Otro Hombre Llamado Eliseo Esa Fue La Segunda Ocasión En Que El Ministerio De Elías Estuvo En La Tierra En Un Hombre La Tercera Ocasión Fue En Otro Hombre Llamado Juan El Bautista Por Eso Jesús Dijo Si Ustedes Lo Quieren Recibir El Es Aquel Elías Que Había De Medir San Mateo Capítulo Once Verso Catorce Y San Mateo Capítulo Diecisiete Verso Diez En Adelante Nos Habla También De Juan El Bautista Es El Elías Que Tenía Que Venir En Ese Tiempo Cuando Bajaron Del Monte De La Transfiguración En Donde Los Disípulos Habían Visto A Jesús Transfigurado Con Su Rostro Como El Sol Y Vieron A Cada Lado De Jesús A Moisés A Un Lado Y Elías Al Otro Lado Ahora Cuando Descienden Del Monte De La Transfiguración Le Hacen Una Pregunta A Jesús Vean San Mateo Capítulo Diecisiete Verso Diez Al Trece Dice Entonces Sus Disípulos Le Preguntaron Diciendo Porque Pues Dicen Los Escribas Que Es Necesario Que Elías Venga Primero Respondiendo Jesús Les Dijo A La Verdad Elías Viene Primero Y Restaurará Todas Las Cosas Más Os Digo Que Elías Ya Vino Y No Le Conocieron Si No Quisieron Con Él Todo Lo Que Quisieron Así También El Hijo Del Hombre Padecerá De De Ellos Entonces Los Disípulos Comprendieron Que Les Hablado De Juan El Bautista Aquí Tenemos Dos Lugares En Donde Jesucristo Identifica Juan El Bautista Como El Elías Precursor De La Primera Venida De Cristo Y ¿Saben Quien Más Identificó A Juan El Bautista Como El 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 Arcángel Gabriel Cuando Le Dijo Al Sacerdote Zacarías Verso Trece En Adelante De San Lucas Capítulo Uno Pero El Ángel Le Dijo Zacarías No Temas Porque Tu Oración Ha Sido Oída Y Tu Mujer Elizabeth Te Dará A Luz Un Hijo Y Llamarás Su Nombre Juan Y Tendrás Gozo Y Alegría Y Muchos Se Regocijarán De Su Nacimiento Porque Será Grande Delante De Dios No Beberá Vino De Isidro Y Será Lleno Del Espíritu Santo Aún Desde El Vientre De Su Madre Y Hará Que Muchos De Los Hijos De Israel Se Conviertan Al Señor Dios De Ellos Era Delante De Él Con El Espíritu Y El Poder De El 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 Mesías Vendría Delante Del Mesías Con El Espíritu Y El Poder De El El Mesías El Ángel Del Pacto El Ángel De Jehová Que Era El mismo Dios Manifestado En Cárden Humana En Aquel Velo De Carne Llamado Jesús Y Hará Que Dice Para Hacer Volver El Corazón De Las Madres A Los Hijos Y De Los Rebeldes A La Prudencia De Los Justos Para Preparar Al Señor Un Pueblo Bien Dispuesto Esa Fue La Tercer Ocasión En Que El Ministerio De Elías Estuvo Manifestado En La Tierra En Un Hombre En Un Profeta Pero Él No Era Elías Literalmente Era Otro Hombre En El Cual El Espíritu De Dios Colocó El Ministerio De Elías Por Tercer Ocasión La Cuarta Ocasión En En El Ministerio De Elías Ha Estado Manifestado En La Tierra En Carne Humana Fue En El Reverendo William Brannan Precursor De La Segunda Venida De Cristo Para Para Hacer Volver El Corazón De Los Hijos A La Fe De Los Padres Los Apóstoles Y La Promesa Es Que El Ministerio De Elías Estará Manifestado Nuevamente En La Tierra En Este Tiempo Final Como Uno De Los Dos Olivos Y De Los Dos Candeleros De Apocalipsis Capítulo Once Verso Tres En Adelante Y Zacarías Capítulo Cuatro Ahora ¿Cómo Será? Que Estarán Los Ministerios De Moisés Y Elías Manifestados Aquí En La Tierra Veamos Lo Que El Precurosor De La Segunda Vida De Cristo Dice Que Será El Quinto Elías O Sea Que Será La Manifestación Del Ministerio De Elías Por Quinta Ocasión En La Página 399 Del Libro Los Ellos En Español Le Hacen La Pregunta Número 11 Con Relación A Elías El Que La Predicará Al Pueblo Hebreo Y La Pregunta Es La Siguiente El Elías Que Viene A Predicar A Los Judíos Es El Verdadero Elías Que Estuvo En Los Días De Acab O Será Solamente El Espíritu Elías En Otro Hombre La Contestación Es Yo He Pensado Que Será Un Hombre De Este Tiempo Ungido Con Ese Espíritu El Quinto Elías Será Un Hombre De Este Tiempo Ungido Con Ese Espíritu Como Fue El Segundo Elías Eliseo Un Hombre Ungido Con El Espíritu Ministerio De Elías Y El Tercer Elías Fue Juan El Bautista Un Hombre Ungido Con Ese Ministerio Y Espíritu Del Profeta Elías Y El Cuarto Elías Fue Un Hombre Ungido Con Con Ese Espíritu Con Ese Ministerio Del Profeta Elías Fue El Reverendo William Brannan Y El Quinto Elías Si era Un Hombre Ungido De Este Tiempo Con Ese Espíritu El Que Tiene Ministerios Es El Espíritu Santo Juan El Bautista Fue Llego Del Espíritu Santo Aun Desde El Vientre De Su Madre Juan El Bautista Fue Lleno Del Espíritu Santo Aun Desde El Vientre De Su Madre Y El Espíritu Santo Fue El Que Operó Ese Ministerio De Elías En Juan El Bautista Lo Operó Por Tercera Ocasión Ese Es El Que Operó Los Ministerios Porque Es El Único Que Tiene Ministerios Esos Son Dones Ministeriales Que Son Manifestados Por El Espíritu Dios En Este Planeta Tierra En Seres Humanos Para Este Tiempo Final Tenemos La Promesa De La Avenida Elías Por Quinta Ocasión La Avenida Elías Por Quinta Ocasión Está Profetizada En La Biblia Para El Recogimiento De Los Escogidos De Dios Él Es Uno De Los Ángeles Que Viene Con La Gran Voz De Trompeta Llamando Y Juntando A Los Escogidos De Dios Y Ese Mensajero Elías En Su Quinta Ocasión Es También El Ángel Mensajero Del Señor Jesucristo Que le Dio Juan El Apóstol La Revelación Del Apocalipsis Y Ese Ángel Mensajero Es El Que Viene Ungido Por Espíritu Santo Para Llamar Y Juntar 144 Mil Hebreos Luego Que Haya Terminado Su Labor En Medio De La Iglesia De Jesucristo Por Eso Aparece En Apocalipsis Capítulo Siete Con El Sello Del Dios Vivo El Sello Del Dios Vivo Es El Espíritu Santo Viene Con El Espíritu Santo Ungido Con El Ministerio De Elías Para Llamar Y Juntar 144 Mil Hebreos Ahora Encontramos Que Será Un Hombre Ungido De Este Tiempo Con El Espíritu De Elías O Sea Con Ese Ministerio Ahora Podemos Ver El Misterio De La Venida De Elías Por Quinta Ocasión Por Eso Encontramos Que En La Vida Del Precursor De La Segunda Vida De Cristo Se Reflejó La Venida De Elías Por Quinta Ocasión Se Reflejó También La Venida De Moisés Por Segunda Ocasión Y Se Reflejó La Venida De Jesús Por Segunda Ocasión Por Eso Lo Encontramos En Sueños Y Visiones Que Él Tuvo O Que Tuvieron Otras Personas Apareciendo En Un Caballo Blanco Un Caballo Militar Y Vestido Con Vestidura De Indio De Jefe Indio Nos Está Hablando De La Venida De Cristo Como Rey De Reyes Y Señor De Señores En Un Caballo Blanco Como Lo Muestra Apocalipsis Capítulo 19 Eso Es Lo Que Se Está Reflejando En Estos Sueños Y Visiones Donde Aparecía El Precursor De La Segunda Vida De Cristo En Un Caballo Blanco Ahora Él Dice En El Libro De Citas Que Contiene Un Extracto De Un Mensaje Titulado El Único Lugar Provisto De Dios Para Adorar Página 1 Y Página 2 Dice Así Ahora Yo Estaba Poniéndome Viejo Y Pensé Habrá Otro Avivamiento Veré Otro Tiempo Y Tan Solo Recuerden Del Oeste Vendrá Un Jinete En Un Caballo Blanco Cabalgaremos Esta Senda Otra Vez Eso Es Correcto Tan Pronto Como Estemos Listos Ven Ustedes Es Una Promesa Si Es Una Promesa Tiene Que Estar En La Biblia Porque No Puede Ser Otro Jinete Para Traer Un Avivamiento O Si Un Despertamiento Espiritual Durante Las Siete Edades Cristo En Los Ángeles Y Mensajeros Que Le Envió Trajo Un Despertamiento O Avivamiento Espiritual En Cada Edad Donde Fueron Llamados Y Juntados Todos Los Escogidos De Dios Y Para Este Tiempo Final Para La Piedra Angular Vieron Jinete Y Un Caballo Blanco Para Traer Un Avivamiento El Despertamiento Final De La Iglesia Del Señor Jesucristo Para Ser Llamada Juntada Y Preparada Para Ser Transformada En Este Tiempo Final E Ir Con Cristo A La Casa De Nuestro Padre Celestial A La Cena De La Boda Del Cordero Ahora Este Jinete Del Caballo Blanco Que Viene Del Occidente Aquí Encontramos De Donde Vendrá Ese jinete En ese Caballo Blanco Y Ya Cristo Ha venido Manifestado En la Aboración Correspondiente En cada Mensajero En el Territorio Donde Envió A cada Mensajero Y Después El Ministerio De Esos Siete En Mensajeros Que Otra Manifestación De Cristo Está Prometida Está Prometida La Manifestación De Cristo Viniendo Un Caballo Blanco Como La Nieve Y Eso Es Valerdad De La Piedra Angular Y El Territorio Es En El Occidente Ya En La Parte Norte Del Occidente O Sea Del Continente Americano Ya Se Cumplió La Septimedad De La Iglesia Gentil Y El Recorrido De Cristo A Través De Su Séptimo Ángel Mensajero De La Septimedad De La Iglesia Gentil Y Ahora Solamente Queda La América Latina Y Al Caribe Para La Avenida De Ese Ginete En Ese Caballo Blanco Para Recorrer Esta Senda Ministerial En La Edad De La Piedra Angular Y Traer El Despertamiento O Avivamiento De La Iglesia Del Señor Jesucristo Que Es Producido Por Los Siete Truenos De Apocalipsis Capítulo Diez Porque El Despertamiento O Avivamiento Del Día Postrero Lo Traen Los Siete Truenos Página Dos Doce Del Libro De Los Ellos En Español Dice Así La Novia Todavía No Ha Tenido Un Avivamiento No Ha Tenido Un Avivamiento Todavía No Ha Habido Allí Ningún Avivamiento Ninguna Manifestación De Dios Para Sacudir A La Novia Estamos Esperando Eso Se Necesitarán Esos Siete Truenos Misteriosos Para Despertarla Él Los Mandará Lo Ha Prometido Y Que Es Lo Que Revelan Los Siete Truenos El Séptimo Sello El Misterio Del Séptimo Sello Que Es La Segunda Venida De Cristo Y El Ángel Que Era Diferente A Los Demás De Los Que Aparecieron En Esta Nube Formada Por Ángeles En Febrero Veintiocho De 1963 Encontramos Que Es El Ángel Que Se Encuentra Aquí Volando Y Es El Que Tiene El Séptimo Sello El Precursor De La Segunda Venida De Cristo Dijo Hablando De Estos Ángeles En La Página 469 Primer Párrafo Dice Y Notaron Que Dije Que Uno De Esos Ángeles Era Muy Raro Me Pareció Muy Distinto A Los Demás Estaba En Una Constelación Con Tres A Cada Lado Y Uno Arriba Y El Que Estaba A mi Lado Contando Desde La Izquierda A la Derecha Ese Ese Sería El Séptimo Ángel Él Era Más Brillante Para Mí Y Significaba Más Para Mí Que Los Demás Le Dije Que Tenía El Pecho Así Robusto Y Estaba Volando Hacia El Oriente Les Dije También Que Me Levantó Me Alzó Se Acuerdan Ahora Aquí Está Era El Que Tenía El Séptimo Sello Lo Cual Le Han Tenido Como Una Pregunta En Mi Mente Toda Mi Vida Los Otros Sellos Significaron Mucho Para Mí Desde Luego Pero Ustedes No Se Imaginan Lo Que Ha Significado Este Séptimo Ahora ¿Cuál De Estos Ángeles Que Están Aquí Tiene El Séptimo Sello El Ángel Que Era Diferente A Lo Más Este Ángel Ese Fue El Que Levantó Al Precursor De La Segunda Venida De Cristo Y Lo Colocó En Esta Nube Y Allí Estaban Los Siete Mesajeros De Las Siete Dades De La Iglesia Gentil Y Un Ángel Que Era Diferente De Los Demás Todos Estaban En Sus Cuerpos Teofánicos Los Siete Mesajeros Para Tener Sus Ministerios Tuvieron Que Venir En Carne Humana Manifestados Y Tuvieron Sus Ministerios Y Para Este Ángel Que Es Diferente A Los Demás Tener Su Ministerio El Ministerio Del Séptimo Sello El Ministerio Correspondiente A La Tercera Etapa Tiene Que Venir Manifestado En Carne Humana En El Día Postrero Para Poder Tener Su Ministerio El Ministerio Del Séptimo Sello Y Abrirse El Séptimo Sello En Cuanto A Su Cumplimiento Y Ser Dado A Conocer Al Pueblo De Dios El Misterio Del Séptimo Sello Manifestado En La Tierra El Misterio De La Venida De Ese Ángel Que Era Diferente A Es La Venida Del Ángel Que Era Diferente A Los Demás El Séptimo Sello Siendo Revelado A La Iglesia De Jesucristo En Este Tiempo Final Y Ahora Veamos Lo Que Será La Venida De Ese Ángel Porque Eso Será La Venida Del Jinete Del Caballo Blanco Que Viene Del Occidente Para Traer El Despertamiento El Avivamiento Final A La Iglesia Del Señor Jesucristo Para Recibir La Fe Para Ser Raptados En Este Día Postrero Para Ser Transformados Raptados Se Requiere Recibir La Venida De Ese Jinete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 En La Página 128 Y 131 Del Libro De Ellos Dice Así Ahora Los Siete Truenos De Apocalipsis Permitirán Que Él Muestre A Novia Cómo Prepararse Para Para Esa Gran Fe De Translación Para Obtener Esa Gran Fe De Translación Se Necesita Escuchar Los Siete Truenos Emitiendo Sus Vozas Y Revelando El Misterio Del Séptimo Sello El Misterio De La Venida Del Señor El Misterio De La Venida Del Ángel Que Era Diferente A Los Demás En La Paina 131 Del Libro De Los Ellos Dice Y Jesús Y Ahora Jesús Su Nombre Sobre La Tierra Fue Jesús El Redentor Porque 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 Fue Redentor Cuando Estuvo En La Tierra Pero Cuando Conquistó El Infierno Y La Muerte Los Venció Y Ascendió Entonces Recibió Un Nuevo Nombre Por Esa Razón Es que Gritan Y Hacen Tanto Ruido Y No Reciben Nada Será Revelado En Los Truenos Fíjense En El Misterio El Viene Cabalgando Tiene Que Haber Algo Para Cambiar Esta Iglesia Ustedes Saben Eso Tiene Que Venir Algo Ahora Noten Nadie Entendía Ese Nombre Sino El Mismo Y Estaba Vestiendo Una Ropa Teñida En Sangre Y Su Nombre Es El Verbo De Dios Y Los Ejércitos Que Están En El Cielo La Seguían En Caballos Blancos En Caballos Vestidos De Lino Fino Finísimo Blanco Y Limpio Y De Su Boca Se Les Bada Aguda Para Herir Con Ella A Las Gentes Y Él Los Regirá Con Vara De Hierro Y El Pisa La Garza Del Vino Del Furor Y De La Ira Del Dios Todopoderoso Y En Su Vestidura Y En Su Mus Lo Tiene Escrito Este Nombre Rey De Reyes Y Señor De Señores Apocalipsis 19 Verso 11 Al 16 Allí Viene El Mesías Allí Es Donde Está Y Ahora Vamos Vamos A ver Lo Que Es La Venida De Este De Tejinete En El Caballo Blanco En La Página 277 Del Libro Dos Ellos En Español Orando Orando Dice Dice Precursor De La Segunda Venida De Cristo Pedimos Que El Espíritu Santo Venga Ahora Mismo El Ginete Del Verdadero Caballo Blanco Mientras El Espíritu De Cristo Entre En Confrontación Con El Anticristo Y El Llame Los Suyos Y Ahora Que Será El Cumplimiento De La Venida De Ese Ginete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 Página 256 Del Libro Los Ellos En Español Dice Pero Cuando Nuestro Señor Aparezca Sobre La Tierra Él Vendrá Sobre Un Caballo Blanco Como La Nieve Y Será Completamente Emanuel La Palabra De Dios Encarnada En Un Hombre Eso Será La Venida Del Ginete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 Del Cual El Percuros De La Segunda Vente De Cristo Le Estuvo Preparando El Camino Y Dijo Que Vendría Del Occidente O Sea Que La Palabra Vendrá En Cara De Humana En Un Occidental En Un Hombre Del Occidente Vendrá El Ginete Del Caballo Blanco De Apocalipsis Vendrá El Ángel El Ángel Del Pacto El Ángel Que Era Diferente De Los Demás Vendrá Manifestado En Carta Humana En Un Hombre De Este Tiempo Final Del Occidente Pero Ese Hombre No Es El Señor Jesucristo Él Es El Instrumento De Cristo Para La Manifestación De Cristo Como El Ginete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 Ese Hombre Será El Ángel Del Señor Jesucristo Por Eso Ustedes Encuentran Que La Promesa De Cristo Cuando Dijo Sube Acá Y Yo Te Mostraré Las Cosas Que Ando Suceder Después De Estas Apocalipsis Capítulo 4 Verso 1 Luego Son Dadas A Conocer Por Medio Del Ángel De Jesucristo En Apocalipsis Capítulo 22 Verso 6 Donde Dice De La Siguiente Manera Y Me Dijo Estas Palabras Son Fieles Y Verdaderas Y El Señor El Dios De Los Espíritus De Los Profetas Ha Enviado Su Ángel Para Mostrar A Sus Siervos Las Cosas Que Deben Suceder Pronto Por Medio De Quien Son Datas A Conocer Las Cosas Que Deben Suceder Pronto Por Medio Del Ángel Mensajero De Jesucristo Porque En Ese Ángel Mensajero Viene El Espíritu Santo Jesucristo El Ángel Que Era Diferente A los Demás Viene Manifestado En Cárden Humana Es La Venida De La Palabra En Cárden Humana En Un Hombre De Este Tiempo Final Que Es El Ángel Del Señor Su Cristo Yo Jesús He Enviado Mi Ángel Para Daros Testimonio De Estas Cosas En Las Iglesias Apocalipsis Capítulo 22 Verso 16 Ahora Podemos Ver A Quien Le Precursó A Quien Le Preparó El Camino Le Preparó El Camino William Mario Brannan A Este Jinete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 Le Preparó El Camino A La Palabra A La Palabra Que Para El Día Postrero Vendría Encarnada En Un Hombre El Estuvo Preparándole El Camino A La Venida De La Palabra Que Estaría Encarnada En Un Hombre De Este Tiempo Final Para Así Ser Manifestada A La Palabra El Verbo Nuevamente En La Tierra Como El Jinete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 Y Así Llamar Y Juntar A Todos Los Escogidos De Dios Donde Este La Palabra Encarnada En Hombre Ahí Estarán Los Ministerios De Moisés Por Segunda Vez De Elías Por Quinta Vez Y De Jesús Por Segunda Vez Y Eso Dará Cumplimiento A Lo Que Ha Sido Prometido Para La Iglesia De Jesucristo Para Llamar Y Juntar A Todos Los Escogidos De Dios Y Darnos La Fe Para Ser Transformados Y Raptados En Este Tiempo Final Es El Cumplimiento De La Venida Del Hijo Del Hombre Con Sus Sangres Cuando Se Habla De La Venida Del Hijo Del Hombre Se Está Hablando De La Venida De Un Profeta En El Cual Viene El Espíritu Santo Manifestado En El Cual Viene La Palabra Encarnada Ahora Podemos Ver Este Misterio De La Venida Del Hijo Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 El Cual Viene Como Rey De Reyes Y Señor De Señores Porque Es La Venida Del Hijo Del Hombre Con Sus Ángeles Es La Venida Del Hijo Del Hombre E Hijo De David Como Rey De Reyes Y Señor De Señores Como El León De La Tribu De Judá En Su Obra De Reclamo Para Este Tiempo Final Y Aún Con Toda Y Esa Manifestación De Dios En El Ángel Mensajero De Jesucristo El Ángel Del Señor Jesucristo Ni Es Moisés Ni Es Elías Ni Es Jesús Pero En Él El Espíritu Santo Estará Manifestando Los Ministerios De Moisés De Elías Y De Jesús En Este Tiempo Final Porque Esos Son Los Tres Grandes Ministerios Prometidos Para Ser Manifestados Por Espíritu Santo El Ángel Del Pacto El Ángel Que Era Difrente A Los Demás A Través De Cara Humana A Través De Su Ángel Mensajero Que En El Día Postrero Él Tendría En Medo De Su Iglesia Gentil Hemos Visto Este Misterio Del Séptimo Sello Que Es La Venida Del Señor Con Sus Angles Y Luego Que Seamos Transformados Y Los Muertos En Cristo Resucitados En Cuerpos Eternos Luego Entonces Veremos A Nuestro Señor Jesucristo En Su Cuerpo Pero Antes De Eso Estaremos Viendo A Jesucristo En Espíritu Santo Manifestado En Su Ángel Mensajero Dándonos A Conocer Todas Estas Cosas Que Deben Su Ser Pronto Y Revelándonos El Misterio Del Séptimo Sello El Misterio De La Avenida Del Ginete Del Caballo Blanco De Apocalipsis 19 Que Es La Avenida De La Palabra Encarnada En Un Hombre Ese Misterio Es Revelado Por Jesucristo A Través De Su Ángel Mensajero En Este Tiempo Final En Donde Estará Su Manifestación Correspondiente Al Día Postrero Y Esa Es La Única Esperanza De La Iglesia Del Señor Su Cristo El Séptimo Sello Que Es La Venida De Cristo Del Ángel Del Pacto Del Espíritu Santo Viniendo En Carta Humana En El Día Postrero Para Dar Testimonio De Todas Estas Cosas Que Deben Suceder Y Darnos Así La Fe La Revelación Para Ser Transformados De Raptados En Este Tiempo Final El Séptimo Sello Y La Única Esperanza De La Iglesia Ha Sido Para Mi Un Privilegio Estar Con Ustedes En Esta Noche Dándoles Testimonio Del Séptimo Sello Y La Única Esperanza De La Iglesia De La Iglesia Del Señor Jesucristo En Este Tiempo Final Que Las Bendiciones De Jesucristo El Ángel Del Pacto Sean Sobre Todos Ustedes Y Sobre Mí También Y Nos Permita Ver En El Continente Latino Americano Y Caribeño El Misterio Del Séptimo Sello Y Su Cumplimiento En Este Tiempo Final Como La Única Esperanza Para Iglesia Del Señor Jesucristo Para Recibir Su Llamado Final Su Avivamiento Despertamiento Final Y Recibir La Fe Para Ser Transformados Y Llevados A La Cena De La Bodas Del Cordero En El Cielo En El Nombre Eterno Del Señor Jesucristo Amén Y Amén Dios Les Continúe Bendiciendo A Todos Dios Les Guarde Será Hasta Una Próxima Ocasión Pasen Todos Muy Buenas Noches